Muy buenos días amigos, les habla Javier García Isaac, estamos en La Boca del Lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes de estos estudios Jesús Quintero, de esta relación de noticias Antonio Herrero, estamos a martes 22 de octubre y lo cierto es que toca hacer balance, yo estaba así desde primera hora de la mañana y digo toca hacer balance del desastre que ha sido la pasada semana para el gobierno de España ha sido un varapalo detrás de otro, empezamos con la no aceptación, la no admisión a trámite de la querella de Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado y habían rechazado otra querella contra el juez Peinado del que fuera famoso en su momento como dice Rafa La Torre, Máximo, Máximo, bueno, ustedes saben, el Peadera, Máximo Peadera un canta mañana más sanchista que Sánchez, pero es que la pasada semana también subimos Víctor Daldama en el talego, los problemas de Ábalos que cada vez se reina sobre él van cercando al Ejecutivo y al Partido Socialista, vimos lo indigno de Pachi López, el miserable Pachi López ya no es Pachi nadie porque ya es muy conocido, le tenemos que decir que claro que es conocido ya, pues ya le conocemos insultando a Vito Quiles y diciéndole a Vito, bueno, mira cómo te miran tus compañeros y luego dicen, bueno, en verdad no son tus compañeros qué razón tenías, Pachi, son los tuyos, son tus compañeros, los nuestros nunca lo han sido esa gentuza, esos feladores, esos mamadores son tus compañeros que efectivamente no son los nuestros ni los queremos tener cerca, a esos miserables vendidos por un platito de lentejas encima se las pagáis a medias las lentejas bueno, pero es que tuvimos la imputación del fiscal general del Estado Sánchez está batiendo todos los récords de imputación, ¿en qué sentido? nunca antes en la historia de España la mujer de un presidente en activo había sido imputado y nunca antes un fiscal general del Estado había sido imputado con lo cual, ¿qué quieren que les diga? batiendo todos los récords, pero es curioso porque cuando la semana pasada al gobierno se le preguntaba sobre esto, hablaban de Vox y de la financiación a través de un banco de la Unión Europea en Hungría que se llamamos Hungría, no hay ni siquiera un paraíso fiscal y sobre todo ante la imposibilidad de que Vox tenga créditos en España los piden Hungría, hace muy bien yo si pudiera también los pedir afuera la verdad, porque aquí hay un monopolio bancario consentido por el gobierno de España pero bueno, eso sí, objeto de otro debate es curioso que ahora se supone que somos más millones de habitantes y la oferta bancaria es mínima no hace más que cerrar bancos no hace más que haber concentraciones bancarias uno va a uno u otro y le dejan las mismas condiciones de vez en cuando bueno, lo de la banca había que hacerlo mirar porque algún día le contaré alguna curiosidad de esta caja de lo que era una antigua caja a banca pero bueno, lo que les quiero decir es que en una semana lleva el gobierno, lleva el partido socialista están fuera de sí y ojo, y esta semana promete también no ser tranquila promete no ser tranquila y luego cada vez hay más gente lo pudimos ver la concentración el 20 de diciembre del 20 de octubre, perdón donde estaba Pienpael donde estaba Denaes la gente empieza a estar ya muy encabronada con este gobierno y luego nos hemos enterado o sea, bueno, ustedes esos bonos de apoyo al alquiler resulta que se han dado el 0,06 o algo así algo ridículo han sido las ayudas porque no se las dan a nadie es tan complicado pedir una ayuda que se la acabarán dando amigos suyos bueno, les recuerdo que como cada mañana y hoy no iba a ser una excepción hoy martes 22 de octubre comienza justamente ahora una aventura radiofónica que debería llevarnos debería conducirnos directamente hasta las 12 con entretenimiento con opinión con tertulia y por qué no decirlo con mucho, mucho análisis hoy, hoy martes precisamente en tiempo de tertulia en tiempo de análisis hoy, hoy contamos con nuestro amigo Luis María Fernández nuestro cineasta de cabecera con Arantxa Cabello nuestra luchadora y valiente concejal de boxe del Ayuntamiento de Madrid Marcos López Cerrador y con el brillante historiador y también periodista Pedro Fernández Barbarillo a Pedro Fernández Barbarillo hay que leerle en el debate y hay que leer sus libros tiene magníficos magníficos libros bueno hoy martes 22 Luis María Fernández Arantxa Cabello Marcos López Cerrador y Pedro Fernández Barbarillo bueno y saben que la tertulia a partir de las 9 y cuarto ya no decimos 9 es a partir de las 9 y cuarto con estos invitados y además ustedes si les apetece verla la puede ver a través del canal de YouTube un censor sin censura el segundo tenemos estado de alarma con 375.000 seguidores suscriptores y luego este otro que tenemos 150.000 si no me equivoco bueno les invitamos a que se se suscriban porque bueno para aquellos que tengan cuidados aunque esto en radio podrán ver la tertulia también en directo a través de la app que puede ver en vídeo en directo o directamente también a través de nuestro de nuestro canal de YouTube bueno yo les contaba bueno hay coincidencias extrañas luego les hablaré del fiscal general del estado su imputación pero las coincidencias que acerca ha visto el de Aldama el que está en el talego por el feo en visión provisional luego habrá que hay que demostrar su culpabilidad pero bueno esa extraña coincidencia de la que hemos hablado aquí mucho que acerca ha visto el de Aldama con David Sánchez el hermano del presidente las empresas están domiciliadas en un parque empresarial cercano a la residencia del hermano de Sánchez y es que el caso Coldo sigue salpicando a más y más y más gente y esta vez se ha desvelado que el cabecilla de la trama hablo aquí hay varias tramas lo que pasa es que convergen yo soy de los que opinen y esto es una opinión valga la redundancia por eso lo digo que el cabecilla de la trama es Sánchez y Zapatero esos son para mí los cabecillas uno es el emperador y otro es el número uno bueno lo del número uno no lo digo yo lo dice la UCO a pesar de que Pachi el miserable nos intente vender otra cuestión bueno Víctor Dandama transfirió más de un millón de euros a un grupo de empresas todas estas ubicadas muy cerca del domicilio de Pedro Sánchez en Portugal del domicilio del hermano de Pedro Sánchez no de Pedro Sánchez de David Sánchez lo hemos comentado aquí en Elbas digo bien que Portugal no es que sea muy grande pero que coincidan en una localidad fronteriza con Badajoz ahí la verdad es que son curiosidades extrañas ¿no? lo venimos denunciando en la boca del lobo continuamente curiosidad que es el dinero en República Dominicana Felipe González José Bono siempre José Bono el amigo de Raúl Morodo Raúl Morodo el que ganaba dinero con Pedevesa no lo digo yo lo ha dicho él lo ha reconocido por eso ha sido condenado y también en Castilla de Intermería hay una venta de armas a Hugo Chávez vivía Hugo Chávez es curioso y ahora resulta que también había un grupito de empresas de Víctor Aldama las que transfirió un millón de euros y está en un polígono en un centro empresarial en Elbas muy cerquita donde tiene el palacete no en la residencia de David Sánchez porque no se está muy claro donde reside si en Badajoz en casa de un dirigente socialista o en el palacete de Elbas que según nos dicen no está habitable bueno el grupo de la unidad central operativa de la Guardia Civil la UCO investiga 31 transferencias bancarias que suman 1,16 millones de euros y estas transferencias fueron realizadas por el empresario Víctor de Aldama líder de la red desde Elbas se trata de un pueblo portugués donde se ocultan las comisiones ilegales de los contratos sanitarios de la pandemia claro ya no hablamos de la trama de los hidrocarburos hablamos de las mascarillas saben que la semana pasada también anunciamos que de 8 millones de mascarillas que se sepa que había comprado ábalos solo 2 estaban localizadas quizás por eso Ángel Víctor Torres y Paca Armengol no quieran hablar de esto bueno y resulta que quien se fue a vivir a Elbas bueno David Sánchez esto insisto esto también se hizo eco el diario el debate el debate publicó los detalles de estas transacciones que superarían el millón de euros y en medio de estas revelaciones policiales el gobierno de Pedro Sánchez aprobó partidas millonarias para los jóvenes como Cortina de Uva de Uvo partidas millonarias que luego como les contamos la semana pasada solo el 0,06% de los solicitantes se les ha dado estas ayudas de acuerdo con las investigaciones de la UCO algunos de los destinatarios fueron MTM 180 Capital SL Logística Comercial Montelimar SL o Batarse y Asociados SL todas SL en el Vasquín está el hermano de Sánchez pero es que también está Víctor Daldama Víctor Daldama saben ustedes que conoce al matrimonio Sánchez sobradamente también lo venimos denunciando el 21 de enero del 2020 cuando un día después de que venía Delsi había pensado un encuentro entre Zapatero Sánchez Daldama y el propio Sánchez pero es que en diciembre del 2019 en Víctor Daldama que tenía un restaurante se le dio el cumpleaños de José Luis Ábalos al que asistió Sánchez y Begoña es decir que Sánchez y Begoña fueron el restaurante de Víctor Daldama y también fue el haber hecho parlante y otros ministros y ministras la trama se estableció en Portugal al mismo tiempo que el músico David Sánchez hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez esto se llevó a cabo mediante creaciones de cuatro sociedades instrumentales que aún están operativas esto lo cuenta el debate y estas sociedades están ubicadas en un parque empresarial cercana precisamente a la residencia del músico a la residencia del hermano del presidente ambos eligieron la ciudad de Elbas para establecerse los miembros de la red usaron estas estructuras para ocultar comisiones ilegales y el músico para reducir su carga fiscal por esos motivos entre otros el hermano del presidente está siendo investigado por la juez Beatriz Biedma del jugador de institución número 3 de Badajoz actualmente David Sánchez quien ocupa un alto cargo en la diputación de Badajoz sabemos que su ex abogado ha colocado o les han colocado a cinco familiares directos o indirectos también en esa misma diputación y David Sánchez está imputado por cinco delitos entre estos malversación tráfico de influencias prevaricación fraude a la hacienda pública y fraude a la seguridad social la verdad es que lo que pasa es que el ministerio de Hacienda de la Chiqui Montero sale casi en defensa de 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 David Sánchez cosa que no pasa es un tema muy raro pero yo les comentaba que la semana pasada no fue nada fácil para Pedro Sánchez después de de conocerse el miércoles por la mañana estábamos en en directo como insupremo imputó al fiscal general del estado a Pedro Sánchez por revelación de de secretos y es que Álvaro García Antir sería el primer fiscal general imputado en la historia en la historia de España en la historia de España Álvaro este que colocó Dolores Delgado era la segunda Dolores Delgado y que se ha comportado como tío sicario de Sánchez bueno el propio Sánchez yo creo que estaba Dolores Delgado en una entrevista de quién depende la fiscalía de quién le pregunta al periodista de mí de quién va a ser de mí y efectivamente bueno pues se ha llevado un marapalo porque que un fiscal general del estado se ha imputado bueno Díaz Ayuso se apresuró a comentar uno más que va para adelante decía y hace ya bien una venganza que se sirve aunque ya saben ustedes que las venganzas suelen ser motivos de debilidad no hay que buscarlas las cosas tienen que venir solas la sala segunda de lo penal del tribunal supremo ha aceptado su competencia para investigar al titular del ministerio público Álvaro García Antir por un presunto delito de revelación de secretos el alto tribunal se ha declarado competente para asumir la causa que proviene del tribunal superior de justicia de Madrid en el que en junio elevó una exposición motivada debido a la condición de afogado de la COTI y los indicios preliminares que pesan sobre él se le acusa ni más ni menos ya lo hemos comentado de haber filtrado datos confidenciales sobre el empresario Alberto González Amador ¿quién es Alberto González Amador? bueno Alberto González Amador es el novio de Isabel Díaz Tayuso esto en el contexto de la negociación de un pacto de conformidad con un supuesto delito fiscal es decir la misma atienda pública que protege al hermano de Sánchez fueron a por el novio de Isabel Díaz Tayuso yo aquí no defiendo a nadie el que la haga que la pague pero si tú estás en un en un tema privado para llegar a un acuerdo como ha hecho Raúl Morodo si bien más lejos el embajador de Zapatero ¿qué hacemos ahora? bueno pues resulta que la amiga Chiqui Montero antes de que esto se publicara ya lo había hecho público ella en mitad de congreso esto lo dice a la una o una y media del mediodía cuando las noticias se publicaron a las nueve lo filtró ella bueno la sala de lo penal ha decidido por unanimidad por unanimidad haber la causa que también incluye a la fiscal jefa provincial de Madrid a Pilar Rodríguez Fernández para que supuestamente para el que supuestamente envió al fiscal general del estado los datos para la elaboración de una nota de prensa mencionada además es que el problema de Álvaro García es que lo reconoció es decir es que son unas bandas de sinvergüenza es que no se tapan van a por el rival político utilizando antimañas más propios de la mafia siciliana que la judicatura española aunque Rodríguez Fernández no tiene la condición de afuera el auto explica que las acciones de ambos están tan conectadas que no se pueden separar en causas diferentes en este auto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid recoge que según la exposición razonada enviada por el instructor así como de las querellas y denuncias presentadas se imputa al fiscal general del estado y también a la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid un delito de revelación de secretos que es muy grave bueno hay que ver que el juez estrella que todos nos ponían como ejemplo es el prevaricador de Baltasar Garzón expulsado por prevaricar es que son todos una panda de sinvergüenza no se salva ni uno esto es debido a la divulgación de una nota informativa conveniente de la Fiscalía Provincial fechada fechada el 14 de marzo de 2024 la misma que detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a un particular miren el tribunal subraya que la cuestión principal es determinar si la conducta atribuida al aforado es decir al fiscal general Álvaro García por los que antes pueden marcarse dentro del artículo 417 del código penal este artículo sanciona a la autoridad o funcionario público que revele secretos o informaciones de los que tenga conocimiento esto es por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados el tribunal concluye que se cumple el primer elemento del tipo penal que es la existencia de una autoridad o funcionario público que tiene conocimiento de secretos o informaciones adquiridas en el ejercicio de su cargo y que tienen carácter reservado es decir el futuro de García Ortiz no parece tampoco nada nada a la hueño bueno también les hemos dicho como hay sospecha de que el antiguo chamán que ha ido en desgracia ya saben ustedes a quien me refiero al jefe de gabinete de Sánchez a Iván Redondo estaría en este momento Iván Redondo que también era el cliente Ábalos Iván Redondo Sánchez que son estos dos hacen presidente Sánchez me refiero a Ábalos Iván Redondo casualmente la pasada semana no la anterior había desaparecido y estaría en Medellín la verdad es que bueno luego les hablaré luego les hablaré de lo que hemos denominado la peligrosa relación de Víctor de Alhama con Alfredo Luis Plaza la verdad es que las cosas no les voy a engañar a ustedes es que se nos amontonan este es un cúmulo de cosas que se nos amontonan bueno a partir del 9 y 4 Luis María Fernández Arantxa Cabello Michael López y Pedro Fernández Barbarino hablaremos de economía como siempre con nuestro amigo José Luis Barceló y su mundo financiero punto com de deportes con el bono de Esteban Pacios con el germino Tate Barceló pues como siempre nuestro edatv.news nuestro digital de cabecera cada día más grande cada día más fuerte gracias a ustedes y como cada mañana de la singular Cristina Sol además de nuestro informativo nuestro termómetro de 1 a 3 del mediodía nuestro informativo y nuestra caja de Pandora sin olvidarnos que a los mandos de la nave la dirección técnica la inimitable Cecilia Jara ¿Quién es Cecilia Jara? Bueno son preguntas retóricas la persona que hace posible que todo esto salga adelante Cecilia no está sola Eduardo Vital Junior Jorge López no David López Jorge López siempre confundo con el futbolista bueno David López y todo el equipo técnico que hacen posible que esto llegue a sus terminales y también contamos con el inestimable apoyo Pilar Básico con unas jónicas de Mercedes de Verán nuestra directora de producción otra de las grandes que también hace posible que todo esto salga adelante ¿y qué va a pasar a partir de las 10 y media en Informa Radio en La Boca del Lobo? ¿qué va a pasar? hay gente que se pregunta ¿qué va a pasar? madre mía qué nervios ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? bueno pues se lo vamos a contar aquí ahora ahora mismo lo que va a pasar es que tenemos españoles a pie ese espacio de jóvenes media hora 25 minutos también opiniones dan ven su visión de lo que está pasando la política en España y luego a partir de las 11 también jóvenes Rafi Camino Curro Tejerina hablando de todo la actualidad taurina con la tinta de la mano de Rafi Camino y de Curro Tejerina miren ustedes muy rápidamente la peligrosa relación de Víctor Aldama con Alfredo Ruiz Plaza Alfredo Ruiz Plaza un ejecutivo de éxito internacional ha estado relacionado con Aldama a través de varios proyectos la relación entre Víctor y Alfredo dos empresarios del sector inmobiliario y deportivo ha quedado en el centro del escándalo de corrupción que vincula a Aldama con la trama de comisiones ilegales derivada de la pandemia COVID-19 estos son los que hablaban del hermano de Díaz Ayuso se acuerdan que si las comisiones las comisiones del hermano de Díaz Ayuso podrían ser o no altas pero parece ser que eran legales las que no eran legales son las del Partido Socialista o las de algunos de sus miembros que ya veremos cuántos ministros salen imputados y ya veremos si hasta la Chiqui Montero puede ser imputada la vicepresidenta del gobierno bueno la situación es grave no solo por las implicaciones legales sino también por el impacto que está teniendo en instituciones como el Zamora Club de Fútbol equipo que fue adquirido por fondos de durosa procedencia según un informe de la Guardia Civil lo que está claro es que el empresario sigue en el ojo del huracán Víctor de Aldama conocido por su papel como comisionista en el caso Coldo detenido visión el juez Santiago Pérez de la Unión Nacional le ha mandado a prisión sin finanza está acusado de haber utilizado parte de las comisiones ilegales de la venta de mascarillas para organizar el Zamora Club de Fútbol este caso quedó mucha polémica dado que el dinero preveniente de contratos con el gobierno para la compra de material sanitario fue enviado para fines personales el informe de la Guardia Civil señala que de Aldama transfirió aproximadamente 1,3 millones de euros a través de varias sociedades con el origen con el objetivo de hacerse con el control del club antes les he hablado también de su vinculación con Elbas que casualmente es donde estaría también el hermano del presidente el hermanísimo David Sánchez bueno el caso Cordó toma su nombre de Cordó García asesor de José Luis Ábalos y amigo personal de Santos Cedrán él es el que les había puesto en contacto Santos Cedrán el actual número 2 que supuestamente fue el eje central de esta recolución la trama consistía en aprovechar la necesidad urgente de material sanitario durante la pandemia para inflar precios y recibir comisiones millonarias de Aldama en este contexto actuó como comisionista principal y benefactor de esta operación ¿cuál es la conexión con Alfredo Ruiz Plaza? bueno Alfredo Ruiz Plaza es un ejecutivo de éxito internacional y ha estado relacionado con Aldama a través de varios proyectos empresariales principalmente en el sector inmobiliario juntos ambos han sido los restos visibles del grupo Vivien una empresa dedicada a la promoción de viviendas sin embargo sin embargo y esto es importante tras conocerse las implicaciones de Aldama en el escándalo de corrupción la relación entre ambos ha quedado también bajo sospecha Ruiz Plaza es un ejecutivo que ha liderado grandes corporaciones a nivel mundial incluyendo Hertz y Compass Group la mayor empresa de restaurantes del mundo aunque no se ha demostrado su implicación directa de Ruiz Plaza en el caso Colgo la estrecha relación con Aldama y su vinculación con el Zamora la club de fútbol pues ha suscitado preguntas sobre su posible papel en esta operación el grupo Vivien que fue liderado por Alfredo Ruiz Plaza y Víctor de Aldama Delgado es una empresa especializada en el sector inmobiliario y recientemente ha cambiado su nombre a Hora como se refleja en su página web se presentan como una compañía comprometida con la construcción de viviendas modernas y cómodas les ha faltado decir que también sostenibles ahora ofrece servicios integrales en la gestión cooperativa de vivienda y buscando satisfacer las necesidades de sus clientes de embargo Víctor de Aldama ha sido vinculado a la trama de comisiones ilegales del caso Colgo y también relacionado con la venta de mascarillas durante la pandemia uno de los aspectos más controvertidos del caso es la compra del Zamora según el informe de la Guardia Civil la adquisición de este equipo de fútbol se realizó utilizando parte de los fondos derivados de la venta de mascarillas de Aldama había realizado varios movimientos financieros que incluyen transferencias a través de empresas que antes se han nombrado se les vuelve a recurrir y que estarían en elvas como MTM180 Capital Pilot Real o Deluxe Fortune estos siempre eligen los nombres como los barcos del patata el Bribón y el Fortuna esto con el objetivo de blanquear dinero y formalizar la compra del club estas acciones ocurrieron en paralelo a su participación en el caso Collo el informe detalla como una transferencia inicial de 750.000 euros fue enviada a MTM 180 Capital posteriormente dividida en varias partes alguna de las cuales llegaron directamente a la cuenta del Zamora este esquema financiero ha levantado alarmas no solo el uso indebido de los fondos sino también por la posible violación de las normativas deportivas y fiscales bueno en fin amigos el resto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí en Informa Radio en la boca del lobo en un programa no acto ni para natilleros ni bizcochables ni almibarados en un programa que como siempre les digo sí que es acto para todos los públicos sí no para todas las edades quería ver si ustedes estaban atentos todas las edades gente más joven menos joven este programa engancha mucho a los jóvenes pero no tomar para todos los públicos hay público que no está preparada para escuchar la verdad y este programa engancha y ya se lo aviso un programa que comienza justamente en este momento